De tu libro, Guillermo, Fragmentos de la Memoria, un recorrido por 58 años de historia de la Universidad Centroamericana a través de los ojos de la vida del movimiento estudiantil. Esta universidad es tu alma mater, donde te graduaste como abogado, fungiste como docente muchísimos años, funcionario de la rectoría y también decano de la Escuela de Comunicación. ¿Cómo se resumen estos más de 50 años de incidencia de la UCA en la vida nacional? Creo que los aportes que ha hecho la UCA en todos los sentidos, no solo al desarrollo de la nación, sino al haberse preocupado por una dimensión ética y un compromiso de los profesionales, que fue reiterado precisamente durante el rectorado de Javier Dorostiaga, que él siempre temía, y decía él, con cierto temor que estábamos preparando, decía él, profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Y esa es la contradicción que trataba de salvar la Universidad Centroamericana. Es decir, te estamos entregando profesionales con altos estándares, igualmente no solo académicos, sino también éticos, pero que ese compromiso de la universidad se mantiene. Y se mantiene a través de los institutos de investigación, a través del Juan XXIII. Se mantiene igualmente a través de lo que funcionó y creó Dorostiaga, pero se lo dio al padre Ríen, al doctor Ríen, que lo fundara, que es el Instituto de Educación de la UCA. Es decir, los aportes de la universidad no solo se miden en el campo académico, sino otra vez hasta las investigaciones. Por ejemplo, la revista Envío, que es una revista crítica, también pertenece a la Universidad Centroamericana. Y hay una sede ahora aquí, en la propia universidad, de los migrantes de Centroamérica. Es decir, la UCA ha estado en los distintos momentos del desarrollo de la ciudad nicaragüense, presente para responder a las demandas de esta sociedad. Este libro es una especie de puente, conexión entre diferentes generaciones de estudiantes universitarios, los fundadores de la UCA, se puede decir, los de los años 60, los expulsados de los años 70, los que participaron en la rebelión contra la dictadura de Somoza a finales de los 70, los estudiantes del 6% también de la UCA de principios de los años 90, y la rebelión de abril. El libro estaba terminado cuando estalló la rebelión de abril. Totalmente, yo lo había entregado ya a Ispamer, que es el que se encargó de editarlo, cuando de repente surgieron los estallidos de los estudiantes, y lo que hicimos nosotros fue escribir algo que indicara que el libro precisamente respondía a esa etapa que vos señalabas, pero que no podíamos dejar fuera este capítulo por una sola razón. Fueron en esta ocasión los estudiantes de las universidades centroamericanas quienes iniciaron las protestas. Y fue desde ahí donde se encendió el país, porque había razones suficientes, había los reclamos de Indio de Maíz, e igualmente con la reforma al Seguro Social. Los estudiantes, como en ocasiones anteriores, rompieron un silencio de muchos años. Para mí la última intervención de Coroza a los estudiantes había sido en Ocupa-Inps, donde hicieron presencia, y estoy hablando de heterogéneos, estudiantes. Pero es un movimiento interuniversitario, y este estallido de la rebelión de abril, aunque como dices, la UCA, digamos, da los primeros pasos, inmediatamente se suman la UNAM León, la UNAM Managua, el UPOLI, la UNI, la Universidad Nacional Agraria, prácticamente se convierte en un movimiento universitario nacional. Y eso es lo que trato de darle la mayor relevancia. Pero es que en ocasiones anteriores, que lo recordé, que eran los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua quienes iniciaron las protestas. Y si queremos ver, yo establecí un mojón. Cuando leí el libro de Nelly Macula sobre Sandino, precisamente estos acuerparon a Sandino en la década del 30. Después está la generación universitaria del 44, en la cual participó tu padre. Ahí fue precisamente donde recibió su bactismo de fuego de parte del somocismo. Y después tener la jornada de 1959, demandando precisamente los cadáveres del Chaparral, que fueron los estudiantes universitarios de León, y donde se produjo la masacre del 23 de julio. Entonces, ahora nos encontramos que el 18 de julio, de abril, que se inician estas protestas, son los estudiantes de la UCA los que, de alguna manera, inician esta gesta histórica que todavía está abierta. Hay un momento clave en la reflexión autocrítica de esta institución universitaria, cuando en el 2010 la UCA celebra un acto y prácticamente reconoce los errores que otros rectores cometieron en 1970, cuando se produjo la expulsión, no solamente de estudiantes, sino también de docentes de la UCA. 66 universitarios fueron expulsados, y tal vez uno de los profesores más emblemáticos, que era Tito Castillo. La doctora Maylarú Pérez hizo precisamente este acto, donde se le ofreció a la universidad, en un gesto muy altruista y muy humanista, un perdón a esta generación de estudiantes que fueron expulsados, precisamente por reclamar la democracia en Nicaragua. De alguna manera la UCA ha saldado autocríticamente sus cuentas con la historia. Te pregunto, la UNAM, la UNAM Managua, la UNAM León, que hoy están en deuda, llegará el momento en que se celebrará en esas universidades un reconocimiento autocrítico de los gravísimos errores que han cometido como institución, contra sus maestros y contra sus estudiantes, y contra el país. Eso va a ser inevitable. Eso va a tender a ocurrir más temprano que tarde. Precisamente en el post-escripto yo me hacía una serie de preguntas, y yo lo entregué el 29 de abril, yo lo escribí el 28, y me formulaba una serie de preguntas. Y yo decía, ¿cómo van a recibir en las universidades a los estudiantes? ¿Cómo van a aplaudir los nuevos liderazgos surgidos de las aulas universitarias? Y ya ves las respuestas que han dado las universidades, tanto la UNAM de Managua como la UNAM de León, que ha sido expulsión masiva de estudiantes, por el hecho de demandar una nueva Nicaragua, una Nicaragua para todos. Los estudiantes hoy están luchando, están presos, están en el exilio, y están expulsados de la mayoría de las universidades. Y eso es lo que tendrá que las universidades, en un futuro bien cercano, hacer un acto y hacer una especie de mea culpa, porque incluso los estudiantes que no han sido echados de la aula han protestado por esa actitud de las autoridades universitarias. ¿Cuándo vas a presentar el libro? ¿Dónde? En la última semana de noviembre en Ipamer vamos a hacer la presentación de este libro. Pero ameritaría una presentación especial en la Universidad Centroamericana, dado que el libro es sobre la UCA, además. Eso espero. Ojalá que así sea.